World of Warcraft Dragonfleet pone fecha a su parche 10.1.5, el más importante y lleno de contenido de su temporada 2. Tras su exitoso lanzamiento en 2022, Dragonfleet sigue el camino que Blizzard le había marcado durante 2023. Ya se ha estrenado la temporada 2 de la nueva expansión del WoW, y su próximo parche, el de la versión 10.1.5, nos va a traer muchas novedades. No solo conocemos ya su contenido, sino que la compañía norteamericana acaba de confirmar su fecha de lanzamiento. Tal y como ha anunciado Blizzard a través de su blog, Fractures Intime, el nuevo parche de World of Warcraft ya tiene fecha de lanzamiento. Llegará el 11 de julio de este año y, pese a ser un parche XX5, viene cargado de novedades. Ya sea a través de su nueva especialización para el evocador o con una mega mazmorra, Dragonfleet se lava la cara para ofrecer más contenido a sus jugadores. Contenidos del parche 10.1.5 de World of Warcraft Si bien es verdad que la actualización más gorda de este tramo llegó con el comienzo de la temporada 2, la nueva actualización del juego no se queda corta en cuanto a novedades y presume de una de las listas más largas que hemos visto hasta ahora en Dragonflip fuera de los parches mayores. Con la 10.1.5 vas a poder acceder a lo siguiente. Una nueva mega mazmorra. Crepúsculo del infinito, una mega mazmorra nueva con ocho jefes en la que viajarás por varias líneas temporales. Nueva especialización de apoyo del evocador. Aumento. Nuevo evento público. Fallas temporales, repele oleadas de enemigos para acabar con la invasión que ocurre a través del tiempo. Además, tienes también Margen de León, donde podrás conseguir recompensas nuevas exclusivas. Nueva cadena de misiones y diarias. Guardería de crías. Cuida de 5 crías de dragón. Observalas crecer y aprender la historia de sus vuelos. Evento de jinete de dragones. El Grand Prix de Kalindor, un evento con 16 carreras en el que podrás conseguir un nuevo color para tu dragón y el set transmog de la que querrá hacer. Además de un logro y título exclusivos. Nuevas razas podrán ser brujo en este parche. Personalización de mascotas de brujos. Mejoras para los jugadores que vuelven. Actualizaciones de talentos para muchas de las clases del juego, con cambios y ajustes de equilibrio. Como puedes ver, la actualización 10.1.5 es de todo menos pobre. Contando con un montón de contenido extra, el 11 de julio será un día clave para la temporada 2 de Dragonfleet. Sabemos que el próximo parche, el 10.1.7 llegará en algún momento del otoño, aunque centrará sus esfuerzos en misiones e historia. La temporada 3, de momento, queda lejos. Si te ha gustado este vídeo y te gustaría seguir recibiendo más material como este, no te olvides de suscribir al canal y regalarnos un me gusta, nos apoyaría muchísimo. Gracias por visitarnos y hasta la próxima. ¡Gracias!